La Leja del Señor Solid El caso es ese, que después de muchos porculos que he tenido con el jodido portátil, en fin, simplemente que estaba desactualizado y no me apetecía actualizarlo y tal, pues bueno, entre ayer y hoy me he puesto, lo he dejado fino, filipino, me he puesto el OBS, que por fin sacaron una versión que la veo bien, joder, está súper personalizable, sobre todo el tema del sonido, muy bien, así que he dicho, coño, vamos a recuperar La Leja, y aquí está La Leja. Así que nada, el juego que vamos a jugar hoy, ya lo habéis visto por el título, un juego de Super Nintendo muy mítico y que me ha picado por, sobre todo, a ver, está hace poco en el concierto este de Zelda, el Symphony of the Gods, y sin más dilación, vamos para allá. Digo, y la música ahí está, joder, sí, me pone cachondo. Me he quedado sin bocito. Bueno, juego con mando de la Juan, ¿vale? El de la 360... ¡No lo tengo! Cori lo tiene por ahí. Pero bueno, vamos a ver la historia. Básicamente nos cuenta que hace mucho tiempo, en el maravilloso reino de Hyrule, pues todo estaba rodeado por montañas y bosques. Las leyendas contaban que un omnipotente y omnisciente poder dorado que residía en una tierra oscura, bueno, tierra escondida, pues era la que propiciaba y la que hacía que todo esto sucediese así, ¿no? Mucha gente de manera agresiva quería entrar en el territorio dorado, ¿vale? En la tierra de oro, como la llaman, pero los que fueron nunca volvieron. Entonces, un día el maligno poder empezó a fluir, a coger el flow, ¿no? Del mundo dorado. Y el rey encargó a siete sabios que sellasen esa puerta con el poder dorado, ¿no? De la tierra dorada. Bueno, la trifuerza a cerrar el Dark World, básicamente. Y ese sello ha estado cerrado hasta hoy, que es cuando tiene lugar el juego. Sí, que estos eventos, pues como siempre, fueron olvidados por el tiempo, se convirtieron en leyenda tal, ahí, en modo siete, haciendo de las suyas. Vemos el castillo de Hyrule. Un mago misterioso, conocido como Agahnim, ha venido a Hyrule para disuadir el puto sello, vamos, para abrirlo. Y se ha cargado al rey de Hyrule. Mirad, le da cara calabérica ahí. Aquí vemos como esos chavales, bueno, esos soldaditos, van secuestrando a todas las chicas así de la región de Hyrule para ver cuál es la princesa y cuál se llevan al reino. Bueno, básicamente las descendientes de estos hombres sabios, ¿no? Se las van, les va haciendo el mago este a la game un ritual, como podéis observar aquí. Y se las va cepillando, no es que se las trinque ahí. No, se les mete un poquito de magia. Ya, tomad por culo. Abra cadabra, pata de cabra, hago magia negra para que tu coño se abra. Decía un rapero, no me acuerdo cuál. Y bueno, básicamente se está cargando a las siete princesas y próximamente le toca Zelda y tenemos que salvarla. Hay que rescatarla. ¡Hay mi Zelda! ¡Que me abren el choto! Pues eso. Un juego que salió, como habéis visto, a los comienzos de la Super Nintendo. Y me cago en la puta. O sea, mi primer Zelda. Mi primer Zelda que pude probar cuando era pequeño, gracias a mis tíos. Un juego de estos que te dejan, el uno por el otro. Bueno, un colega de mi tío se lo dejó y gracias a eso, pues pude... Ellos lo jugaron y yo pude jugarlo también, ¿no? Muy por encima, ni siquiera... O sea, no lo jugué en serio. Vi cómo jugaba, me parecía la polla. ¡Zelda, Zelda, el gran Zelda! Ya por aquel entonces, Zelda, por lo menos lo que me transmitían mis tíos era que era la polla ya, ¿no? Entonces con eso fue como yo sabía que iba a salir el Ocarina of Time y lo quería yo teniendo la 64. Y me acuerdo perfectamente. Este juego se lo cambiaron a su colega en plan, yo te dejo este y tú me dejas el otro. O se lo dejaron, o se lo dejó el mismo, ya no me acuerdo. El caso es que para mí fue en plan... Tenían el Illusion of Time, que me gustaba mucho también. Estaba en español, me llamó muchísimo la atención porque estaba en español y yo lo entendía. Y ese juego se lo dieron a este amigo a cambio del Zelda. Y yo al principio me cabré porque quería jugar al puto Illusion of Time. Pero luego, bueno, lo cambiaron por el Zelda y al cambio no me di gusto. Que a todo esto ni yo lo toque. O sea, simplemente de verlos, ¿eh? Porque yo en aquel entonces no... Jugarlos no los jugué, como quien dice. Fue mucho más tarde. Ayúdame, por favor, ayúdame. Soy una prisionera en la mazmorra del castillo. Mi nombre es Zelda. El mago Agaim ha hecho algo con las otras chicas desaparecidas. Y ahora pues Agaim ha tomado el control del castillo y está intentando abrirle el sello de los siete hombres sabios. Estoy en la mazmorra del castillo. Por favor, ayúdame. Adri. Me voy a hacer unas cosillas. Volveré por la mañana. No te vayas de la casa. Eso lo dice el hombre este del pelo azul que se supone que es nuestro tío. Y ahí con escudo y espada se pira. No le cojáis mucho cariño. Y sí, como está diciendo Quiniela, muy goti. Este juego... Yo realmente también me lo pasé en la versión de Game Boy Advance. Pero más tarde, obviamente, cuando salió, lo pude jugar en la DS. Y ahí me lo acabé, también estando en español. Vale, esto básicamente es la lámpara. Pero pasa una cosa que pasaba en muchos juegos de Game Boy Advance que convertían de Super Nintendo. El bajón. No lo aprecias en su momento, lo juegas te la suda. Pero hay un bajón bastante evidente en cuanto a la calidad de los gráficos, de los sprites, de la música. Se nota mucho, la verdad. Aquí está todo muy lisito, todo muy bien dibujado. Y bueno, como podemos observar, pues eso, estamos aquí. Hemos desobedecido a nuestro tío. Está cayendo la de Cristo y es de noche. Y aquí están los soldados, ¿no? ¿Qué haces tú tan tarde? No puedes estar por aquí y vete a tu puta casa, ¿no? Vemos que nos cierran todos los caminos. Vamos a explicar un poquito los botones, ¿vale? Bueno, es que, claro, yo con la WAN no me acuerdo cuáles eran. En fin, con el que sería el... No quiero decir el cuadrado tampoco. Uno de los botones es para usar la magia. El otro es para abrir el mapa donde podemos explorarlo en el modo 7, ¿vale? Que aquí vemos el objetivo, ¿no? Te dice dónde estás y el objetivo más cercano. Esto se va actualizando. Quiero decir, solo te salen los objetivos principales conforme vas jugando. Por ejemplo, luego más adelante te sale dónde están los pendientes, dónde están las mazmorras y tal. Y con eso, pues eso, lo vamos viendo. ¿Cómo está dividido el mapa? Bueno, este es el mundo... Yo creo que a estas alturas de la vida podemos soltar spoiler, ¿no? El mundo de la luz, ¿no? El mundo normal. El mundo de Hyrule. Bueno, pues Link es donde está ahí. Está su casa, por así, Cildo. Abajo a la derecha estaría el lago Ilia. A la izquierda el desierto. A la izquierda estaría Kakariko. Arriba los bosques perdidos. La montaña de la muerte. Y a la derecha la zona del templo este. El primer templo. Vamos, el templo antiguo. No sé el nombre de todas las zonas exactamente. Pero bueno, que el mapa... Recuerdo de hecho que en su momento... Yo llegué a verlo en formato póster. Y ya no sé si me estoy yendo mucho. Pero lo he tenido yo de manera desplegable. Ya no sé si venía con el juego. Que sinceramente... Lo que hablo de que cuando en su momento... Mis tíos lo tuvieron. Fue el cartucho. Ellos se dejaban los cartuchos. Mis tíos compraban los juegos. Y los compraban en plan... El cartucho pelado. Los videoclubs de por aquí. Las tiendas de segunda mano. Pocas. Y de hecho ningún juego tuvieron con caja. Prácticamente. Eran todo cartuchos. Pelados, me refiero. Eso del coleccionismo vino más adelante. Bueno... Como podemos ver... No podemos desviarnos. Nos dice que vayamos al castillo. Que hay una entrada secreta... En la parte de fuera. En el jardín. De hecho ya... Como ve que un poco te estás yendo por donde no es. Te dice... Oye... Ves para allá y... Cógelo, joder. No te desvíes. Ya tendrás tiempo. Ahí arriba... Esa... Esas... Esos pedruscos que había... Se levantaban con... Con el guante de... Había varios guantes, ¿no? Cada uno te daba más fuerza. Tú ahora de por sí puedes levantar plantitas y puedes levantar... Me parece que las rocas más pequeñas de todas ni siquiera. Y con los guantes que vas consiguiendo las vas podiendo levantar. Esas plantitas las levantas. Hasta que no tengamos la espada, pues por ejemplo, no podemos cortar este tipo de hierba que a veces nos daba rupias y tal. Este tipo de pedruscos también se levantan. Y bueno, estamos rodeando el castillo. Simplemente estoy dando vueltas para que lo veáis. La entrada está en el otro lado. El HUD, por así decirlo del juego, pues arriba a la izquierda tenemos el indicador de magia, que es lo que está todo negro. Eso cuando vayamos cogiendo magia se pondrá en verde. Que de hecho ahora mismo el entrar ahí al agujero nos van a dar para poder encender con el candelabro las antorchas y poder vernos mejor. Luego las rupias, las bombas, las flechas y la vida, los corazones, ¿vale? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Que ya ha entrado, payasa! Parece que es un mensaje automático. Bueno, aquí está nuestro tío ya moribundo que nos dice que, bueno, que no quería que nos piésemos involucrados. Que nos dijo que no saliésemos de la casa. Pero rápidamente. Oye, que cojas mi espada y mi escudo y que puedes concentrar el poder de la espada dándola a la vez. Y luego lo puedes soltar para utilizar una técnica secreta que es de nuestra gente, por así decirlo, ¿no? ¡Adri, puedes hacerlo! ¡Salda a la princesa! ¡Zelda! Ya me estaba acordando del capítulo de Xenob Simpsons donde se ve el abuelo que se lía con una que se llama Zelda. ¡Zelda! ¡Zelda es tú! Y se muere. ¡Joder! Bueno, pues ya tenemos la espada y el escudo. El escudo realmente no lo podemos usar, tal cual. Es decir, simplemente si nos tiran algo y nosotros estamos así, en plan una flecha o algo, te la paras, tal cual, ¿no? No hay un botón de acción de usar el escudo. Y para usar la espada sí. Y si mantenemos presionado, pues sale el brillito este y hacemos el famoso ataque giratorio. Bueno, aquí nos cargamos un par de soldaditos que me van a dar. Y no juego a este juego de hace muchísimo tiempo, por cierto. ¿Veis? Ya tenemos aquí magia. Venimos aquí, le damos al botoncito, se enciende y veis que la iluminación en la sala, pues es más fuerte, ¿no? Son pequeños detalles que a mí en su momento me impresionaban. Ver estas cositas, esas chorradas. Claro, yo pude ver la evolución de cuando veía jugar a la NES. Mis tíos tenían nada más que la NES y lo que había en esos gráficos, ¿no? Ya me molaban las consolas, ¿qué cojones? Pero claro, llegó la Super Nintendo, empiezas a ver cositas de estas y dices, hostia, ¿qué harás y tal? Ahora te hace no sé qué efecto y te flipas. Vale, yo los esquivo. No hace falta matarlos para nada. No es necesario. Bueno, aquí te mato porque me salen los cojones. ¿Ves? Otro efecto que me molaba mucho. Y claro, tú estás jugando y a lo mejor ni te enteras. Yo también porque estoy con los auriculares y los escucho más. Pero aún así, yo siempre lo he dicho. Para mí el sonido es una cosa tan importante como cualquier otra. Como lo gráfico es como cualquier otra. Se escucha el puto efecto de lluvia en el exterior. O sea, suena a cuando estás en tu casa y está lloviendo en la calle. Ese ruido de lluvia está sonando ahora mismo. Es la polla que un juego de este tipo haga ese tipo de cosas. Pero está tan logrado, joder. Te mete muchísimo más. Por cierto, una cosa que no sé si lo pone en el OBS. Porque no puedo mirarlo. No me dice cuántos me estáis viendo. Y ese lagazo que ha pegado el juego ha sido por mi culpa. Que lo he intentado mover para verlo y ha petado. Bueno. Teníamos que bajar. Sí. Bajar y luego subir. Entonces, a ver si me acuerdo del puto camino para bajar al sótano. Creo que era por aquí. Y bueno, ¿qué vamos a decir de la banda sonora de este juego? Que es la polla. Aquí corazones por doquier. Más adelante del juego eso no es así. Para nada. Ni mucho menos. Y al igual que ya digo, el efecto ese de la iluminación en las zonas como esta, más oscuras, que más adelante hay el sótano este. Bueno, cuando estás escapando que mueves el trono y te metes a esa zona oscura, digamos, la mazmorra, el pasaje secreto por el cual escapas. Ese efecto también me molaba un huevo cuando los tirabas y caían. Pero también dices, ¿a dónde cojones caen, tío? Truco de la época. Está claro que no se podía hacer otra cosa, pero joder. Queda muy curioso. De hecho, aquí dices, sale negro. Hay templos más adelante en los que este fondo de los laterales del escenario, digamos, la zona caminable, no sé cómo decirlo. Hijo de puta, el escudito que te prendo fuego, socio. A que me mata. Vale, pues eso. Bueno, hay mazmorras más adelante en el juego en las cuales ese fondo es visible, ¿vale? Porque estás a lo mejor en la planta 5 y ves lo que hay en la planta 4. No es real, no es lo que hay en realidad en esa planta. Pero ves que debajo hay cosas, ¿vale? Que por ejemplo en el Zelda, el A Link Between Worlds, que joder, qué mal lo he dicho. A Link Between Worlds, la secuela de este juego que salió para Nintendo 3DS hace unos años, que por cierto es la hostia. Lo recomiendo totalmente. Claro, obviamente, el A3DS tenía muchísima más potencia, pues eso se ve, se ve del fondo. Y no sé si entremediate todo esto. Estaba diciendo algo y he dejado de decirlo porque me he liado a otros temas. Saludar al señor Jintoki, que acaba de entrar en el chat. Toma nota, Jintoki. Este es uno de los celdas que tienes que jugar. Muy bueno. El de los mejores. Vale, sí, ya me acuerdo de lo que quería decir. Que dentro de las mazmorras, si pulsamos el botón, bueno, a tomar por culo el X, vemos el mapa, ¿vale? Cuando lo conseguimos, obviamente. Si no, pues vemos también el mapa, pero es como que vemos las zonas que hemos descubierto, me parece, creo recordar. Y aquí podemos ir bajando al basement, al sótano, y vamos viendo qué zonas corresponden. Que de hecho, lo que decía, si tú, por ejemplo, hay mazmorras en las que te caes en determinados huecos, o te tiras directamente, y ves que justo en el cuadradito del piso de abajo hay terreno que se puede pisar, tú te tiras y caes ahí. Si no lo hay, sigues cayendo o mueres. Entonces, ese es el tema. O sea, es un mapa que tiene conexión, ¿vale? Entre diferentes plantas, diferentes salas y tal. Todo está conectado. Las mazmorras de ahora son una puta broma, ¿no? Son para un poco que te hagas al juego. Pero las demás adelante sí que tienen su aquel. Y bueno, vamos ya por Cerda. Kittoki. Kittoki. Que dice que no, que los celdas no son para él. A ver, yo lo entiendo. Son juegos que de por sí juegan los hoy en día, pues depende. Yo creo que en su momento esto lo juega de siempre. Vale. Aquí vemos el menú de pausa, ¿vale? Vamos a explicar un poco. Aquí nos explican qué hace cada botón, ¿vale? Básicamente, si pulsas la A, pues puede ser para empujar cosas, para leer, para hablar. Con la Y es el único hueco donde podemos elegir, ¿vale? Podemos elegir el objeto que llevamos equipado en ese momento. Entonces tenemos la lámpara o tenemos el boomerang, ¿vale? Y aquí arriba a la derecha veis el boomerang, que es lo que tengo equipado y me lo voy a dejar para cargarme al que está ahí observando a Cerda, a la que la está vigilando. Abajo tenemos los pendientes, que son, digamos, los tres objetos iniciales que tenemos que conseguir. Bueno, objetos tochos, importantes, para desbloquear el paso al siguiente punto, que es con esos tres pendientes abrimos, digamos, las puertas o desencadenamos los hechos que llevan a intentar salvar a Cerda. Ir detrás de Gaim en el castillo y eso provoca que acabemos en el Dark World. Vale. Y después el equipamiento. Vemos que la espada pone un 1, pues sabemos que va a haber más espadas, ¿no? El escudo y la ropa de Link. Que la ropa igual, podemos conseguir más ropa. No recuerdo si era ropa o me estoy liando ahora tanto Zelda y tanto tiempo sin jugar a este. Pero, por ejemplo, para bucear y tal, podríamos conseguir las aletas de los Zora. Ya no me acuerdo si cambiaba el color de la ropa, que creo que no. Y era más bien con los objetos estos que digo. Y objetos de mazmorra. Que eso, pues tengo el mapa y ahí lo tenéis. Vale, si quitamos el Star con el objeto que esté colocado ahí. Pues es con el que nos quedamos en el inventario. No sé si lo veis. Ahí, ahí, locos. Vale, pues me quedo con el boomerang. Me he liado. Entonces, con el botón de lanzar objeto, lo lanzamos. No sé tampoco si estaréis escuchando lo dicho con auriculares o en los altavoces, si se aprecia el estéreo. ¿Vale? Se escucha perfectamente como el boomerang empieza sonando por el auricular izquierdo y pasa al derecho. Que lo he dicho, son chorraditas. Pero que molan un huevo. Vale, ahí está el vigilante de Zelda. Entonces, como yo ya me sé que está ahí y el cabrón lanza la puta bola de pinchos esta. Pues le lanzamos con el boomerang, que es para un poco idiotizarlo. Y le vamos cascando con lo otro. Para conseguir matar lo más fácil. Vale, tenemos la llave gorda. La llave del jefe, por así decirlo. Aquí no hay jefe. Es coger, abrir la... La celda de Zelda. Gracias, Adri. Tenía un sentimiento de que estabas cerca. Adri, escucha con atención. El majo es... El majo. Sí, majo es... Te quiere secuestrar y te quiere encalomar ahí. Está controlando a los soldados del castillo. Me temo lo peor por mi padre. Pues ya te has dicho en la intro que se la ha cargado. ¡Sopla pollas! O sea, Zelda. ¿Sabes que yo soy Adri? ¿Me conoces de anterioridad en teoría? O no. O me has hablado por telequinesis o telepatía o lo que sea. Pero no te das cuenta de que tu padre ha muerto. Vale. El mago es un tipo inhumano con poderes superpoderosos. ¿Lo entiendes? Adri, escucha con atención. Que el mago es muy malo. Bla, 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 bla. ¿Entiendes? No, estoy tonto. ¿Oyes, bebes? Venga, que sí, que lo entiendo. Muy bien. Pues... Es gracioso porque dentro de cinco minutos es bebes. Bueno, venga. Eh, vale. Vamos para afuera antes de que el mago se dé cuenta de lo que ha pasado. Conozco un camino secreto. Pero primero tenemos que llegar al primer piso. ¡Vamos! Pues allá vamos. Pero la pasta para mí. Ese mago lo sabe todo. El mago ya lo sabe. Que tú te has escapado. Hay proyectos de... Bueno, obviamente este juego ha sido modificado, ¿no? Hay ROMs modificadas. Salió para el complemento... Bueno, que solo salió en Japón de Super Nintendo. El Satellaview ese. Era una especie de acceso a internet de la Super Nintendo. Muy, muy, muy básico. En el cual tenías que conectarte a un satélite muy concreto. A una hora concreta en la cual se daban servicios que tenías que pagar o algo así. Y con eso tenías, pues lo dicho, acceso a internet con la consola. Y había juegos exclusivos para eso. Y uno de ellos era el remake. Me parece que era del Zelda original de la NES. Y por otro lado eran como DLCs para este A Link to the Past. O sea, hablamos de DLCs. Pero este, como concepto, ya, por así decirlo, Nintendo experimentó con estos temas en su momento. Y con el acceso a internet. Incluso la Mega Drive tenía también un modem. O sea, son cosas que creemos que han venido más tarde. A lo mejor con la Drinkas o con la Play 2. Pero son cosas que ya estaban. Solo que obviamente a un nivel muy... Muy flojo, muy básico, ¿no? Y de antes, joder. Antes de las consolas. Pero es eso. Y en cuanto a modificaciones, que es lo que quería acabar diciendo. La gente, la escena de Super Nintendo, ha seguido investigando, ¿no? A ver qué cosas podía hacer y tal. Hasta dónde podían alcanzar los límites, ¿no? De la Super Nintendo. Y consiguieron un poco... Vale, sí. Que ya sé lo que hay que hacer. Consiguieron hacer un poco lo que, entre comillas, sería la SNES CD. El módulo de CD de Super Nintendo. Que es añadirle pistas de sonido digital a los juegos, ¿no? Ya no me acuerdo de qué manera. Pero sé que hay una versión modificada de este Zelda. Con la banda sonora orquestal, ¿no? En calidad de CD. Y se puede llegar a colocar, me parece, en una Super Nintendo de verdad. Con un flashcard. Lo cual es la puta hostia. Habría que verlo. Pero claro, luego están los puristas de... No, yo juego al juego original. Lo quiero con la música original. Vale, pero hostia. Es impresionante que gente haya logrado... Pues... Mover este tipo de burradas en una consola... Que tiene ya casi 30 años. Dentro de poquito. Ya verás. Como cuando cumpla 30 años, 200 podcasts... ¡Un aniversario de la Super Nintendo! Bueno... Aquí Zelda nos ha dicho que movamos el monumento ese. Y que aquí usemos la linterna. Que nos va a hacer falta. Vale. Pues aquí escuchamos el sonido de las ratillas. Estos son los que dentro de 15 años... Crecerían y jugarían al COD. Y aquí los tenemos. Como ahora necesitamos magia para encender esto. ¿Veis? Se enciende la sala. Si buscamos que lo hay otro recipiente de estos... Y le metemos más fuego... Pues sube la iluminación. Que es un efecto que mola mucho. Y estos cubiletes... Vamos, estos candelabros. Pero así lo veis. Acaba de bajar la iluminación. Tienen una duración determinada. Se apagan las luces. Si no... Si pasa determinado tiempo. Ahora se acaba de apagar la otra. Y al final pues se vuelve a colocar esto. Vale. Y en todo que me está diciendo que cuántas horas dura. No lo sé. No... No es una cosa que nunca haya medido la verdad. Eh... Pero depende. Si te lo conoces y vas... Hostia. A tiro hecho. A por todo. Es fácil. Ahora. Es un juego que sí. Muchas cosas te las dice directamente. Pero... Era una época en la que no te daban todo totalmente mascadito. Entonces muchas veces te tocaba recorrerte el mapa. ¿Qué coño hago? ¿Dónde voy? Y tal. Con lo cual. La primera partida puede durar... Ojo. Así a ojo. Unas 15-20 horas fáciles. Creo yo, eh. La mejor página para mirar estas cosas. Es how long to be it o algo así. Me parece que era. Ya verás. Ya verás. ¡A que me revientan aquí! Sería muy triste. Sería tristísimo que me matasen. Las putas serpientes. Pero lo veo posible. Vale. Y no sé si el chat se va a cortar ahí en el Twitch. Porque... Me parece que la he cagado en ese sentido. Pero bueno. Ahora lo veremos. Bueno. Pues eso. Tenemos que escapar del castillo. Estamos aquí recorriendo... Los pasajes secretos que nos decía Zelda. Y como podéis ver es que es súper fácil, ¿no? Coger la puta llave y ya está. No... No tiene misterio. Está todo súper mascadito. Vale. Después de pasar todo esto estaremos cerca del santuario. Ten cuidado. Vale. El objetivo era ese. Llegar al santuario. Que es donde está el... Un poco el que protege a Zelda, ¿no? Un hombre de confianza, del reino. Vale. Otro detalle. La rata no pisa en el agua, ¿vale? No salen de sus cuadraditos. De sus zonas de... Tierra firme, por así decirlo. Las rupias, al igual que en todos los celdas. Pues cada... La que es de cada color representa determinada cantidad, ¿no? Que conseguimos. Al igual que los frasquitos de magia, ¿no? Hay dos tipos. El pequeñito y el grande. El que da bastante más magia. Ahora de momento no necesitamos más. Pero luego hay objetos como los cetros y tal. Más adelante del juego. Que sí que... Que necesitamos más magia para poder cubrir todo eso. Nuestras necesidades. Tú, hijo de puta. Toma por culo. Vale, pues eso. Nos vamos acercando al final. De hecho, este juego también tiene otra cosa. Que es eso de que... ¿Ves? Por ejemplo. Esa ratilla nos ha dado una llave. Y además en esta misma parte del juego. Hay determinadas cosas que tenemos que... Lo típico, ¿no? Coger objetos y volver a zonas anteriores para poder desbloquear. Y a esto es a lo que yo me refería. Que hacen falta bombas. Para poder acceder a esas salas secretas. Y ahí arriba también. Luego esto. Oh, qué puzzle más difícil. Ya estamos a punto de llegar al santuario. Aquí, nada. Voy a sudar, ¿no? Voy a cogerlo todo. Y aquí te ponen dos palancas, ¿vale? Básicamente dice que le demos a la adecuada, ¿no? Porque si tiramos de la que no es... Que no es... Que efectivamente esta no era... Caen serpientes del cielo. Es una trampa. Es una trampa. Y bueno, voy a deshacerme de unas pocas para que no me toquen mucho los cojones. Si ya sé cómo... Lo bueno es eso, ¿no? Si... Al ver que llevamos, pues, unos segundos por aquí que no sabemos lo que hacer. Nos dice, oye, que para pulsar la palanca tienes que pulsar el botón A y estirar. Nos da ese pequeño tutorial. Y ya estamos en el santuario. Vale. Ahora estás seguro. Tal... Este es Adri. Sí, ha sido Adri quien me ha ayudado a escapar de la mazmorra. Cuando estaba capturado por el mago, él dijo... Una vez acabe contigo la última, el sello de los sabios serán abiertos. Adri, no puedes permitir que la tierra de Hyrule caiga dentro de las manos. Los malvados propósitos de este mago. Si... Bueno, que si abre el poder de esta tierra, pues, bueno. Que pasará algo muy chungo y que antes de que eso pase, que tenemos que destruir al mago. Podés hacerlo. Venga. El único poder que puede cargarse al mago es la espada maestra. Se dice que un antiguo hombre del poblado sabe algo, ¿no? Quizás te pueda decir algo. Pero con cada movimiento estoy seguro de que los soldados nos estarán vigilando. Esconderé a Zelda aquí. No te preocupes. Busca al anciano. ¿Lo has entendido? Sí. Vale. Básicamente nos ha dicho que vayamos a Kakariko a hablar, a buscar a uno de los hombres sabios o a uno de sus descendientes. Que Zelda se quede aquí. Que necesitamos la espada maestra para cargarnos al mago. Y eso es todo. El hombre sabio nos dirá qué más hacer. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esa es otra. En su momento estos juegos no los traducían. ¿Quién no supiera inglés qué? Que eso es lo que pasaba. Y así es, amigos. Como una gran parte de mi generación aprendió inglés gracias a Ocarina of Time. Porque incluía el libro de textos con todos los putos textos del juego en inglés y traducidos al español. Que cuando haga el recordando Ocarina of Time os enseñaré porque lo tengo todavía, por supuesto. Vale, aquí nos dan una pieza de corazón completa que es para obtener un corazón más. Y vamos a la primera vez que salimos al exterior en el mundo de A Link to the Past. Ya totalmente libres. Y escuchamos el tema principal de la campiña en teoría. Vale, en el puto concierto de Zelda, bueno, lo primero. Estamos aquí y tal, vemos nuestra cara y ahí tenemos la señal a donde tenemos que ir, ¿vale? En el concierto de Zelda de Symphony of the Goddesses. Perdón. A lo que me refería es que sí tocaron temas de este juego. Pero se olvidaron de grandes temas, ¿no? Que podían haber recurrido. Son temas que, ya digo, son muy míticos dentro de lo que es un juego, ¿no? Pero que no son los temas principales que todo el mundo recuerda, ¿vale? Pues el tema ese del santuario es la hostia. Yo hubiese sido cojonudo hacer un puto medli de todos los temas. No sonó el tema de Kakariko. Poblado que sale en este juego en Ocarina of Time. Y canción que sigue sonando incluso en otros juegos. No la ponen, tío. Son cosas que son criminales para, joder, a alguien que... Que quiere, que va con idea de escuchar ese juego. Esa música. Vale, estamos en Kakariko. Este es el Kakariko de Super Nintendo. Que a mí me hizo mucha gracia porque cuando jugué al D64... Y volví a jugar a este... Dije, hostia, este es el Kakariko de Super Nintendo. Me impresionó, ¿no? Lo diferente que era. Y bueno, aquí vemos carteles que han colgado por toda la ciudad, ¿no? Se ve nuestra cara y... Guante, se busca, ¿no? Este es el criminal que ha secuestrado a Zelda. Llama a un soldado si lo ves. Esto no lo pone por nada porque luego más abajo... A ver luego si lo puedo enseñar. Como un hijo de puta, un transeúnte, nos ve. Sale corriendo y llama a los putos soldados. Nos tiene miedo, se va y llama a los soldados. Bueno. Oh, eres tú, Adri. ¿Qué puedo hacer por ti, jovencito? El sabio. Oh, nadie lo ha visto desde que el mago empezó a coleccionar víctimas. Bueno, a recolectar víctimas. ¿Qué? ¿La espada maestra? Bueno, no recuerdo los detalles exactamente, pero hace mucho tiempo una gente próspera, ¿no? Una población, por así decirlo, conocidos como losilia. Pues eso, que cuenta la historia de que se metieron a esa tierra, ¿no? A la tierra inhóspita. Y que la espada maestra, pues es el arma con la que combatieron a las personas, a los enemigos, con corazones malignos. Y la gente dice que ahora está durmiendo en el bosque, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo la leyenda. Vale. Ahora, busca por el viejo. Tiene que haber alguien en el poblado que sepa dónde está. Entonces, nada. Vamos a ver si me acuerdo quién coño era o dónde mierdas estaba. Creo que era en la casa de al lado. Pero no me acuerdo. Vale, un poco sí que no van explicando la historia, ¿vale? Pero es lo que digo. Estando en inglés, no te enteras de una mierda. En su momento. Vale. Esta, yo, Adri, esta es una casa que, bueno, fue usada por un grupo de ladrones. Entonces, no se acuerda del nombre del líder. Vale. Y luego dice que sí, que era blind, que es ciego. Y odiaba la luz muchísimo, ¿no? Es lo que dice. Abajo está, digamos, todo lo que ha escondido este tipo de sus tesoros. Y aquí había una, ¿cómo decirlo? Una combinación correcta de todos estos temas. Creo que ya la he cagado. ¿Verdad? Creo que la he cagado. La he cagado. La he cagado. La he cagado. Como siempre. Bueno, pues eso. Había una combinación correcta para mover toda esta mierda que solo tiene un movimiento. Y entonces poder coger los cofrecillos que te dan dinero. Y aquí arriba, con las bombas más adelante, podemos volver. Vale. Pues eso, a ver. Este juego no es tan... Eso es un Zelda, ¿vale? No... Es más pausado. No es tan... No sé cómo decirlo. Como los otros de los que he hecho la leja, ¿no? Coño, es eso. Es que no tiene más explicación. Un Zelda, exploración, aventura, básicamente. Es eso. Es ir buscando las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y aquí, nada. Nos vuelve a decir otra vez la historia. No... No nota... No nota más detalles. A pesar de que nos dice que teníamos que entrar en esta casa. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora ya no me acuerdo qué había que hacer. Nos dice que está en el bosque. Sí, pero... Yo creo que la espada maestra no la cogíamos ahora. Entonces vamos a explorar aquí, Kakariko. Porque, de hecho... Bueno, ahora veréis. ¡Eh! Eres Adri, el hombre que buscan. Soldados, alguien, venid corriendo. ¿Veis? La hija de puta se mete a su casa... Y llama a los putos soldados. Ahora, a tomar por culo. ¿Qué pasa? Ahora no podemos entrar a su casa. Pero si salimos de la zona y volvemos, no hablamos con ella y nos metemos en su casa, pues sí que podemos ver... ¿Qué tiene que esconder? A ver este hombre. Hola Adri, lo siento por lo de fuera. Por la hierba. Gracias por visitarme. Estoy... Bueno, me alegro de poder hablar contigo y de tu compañía. Te contaré una historia interesante. Hay un lago donde se puede nadar... There is a lake... Vale, pues eso. Que es una zona donde están los zoras que se pueden nadar, pero que es difícil de encontrar. Y el tesoro de los zoras puede convertir... Puede hacer que la gente se convierta en peces, ¿no? Básicamente está hablando de las aletas Zora. Nos está dando pistas de cosas que debemos hacer, ¿no? Nos lo da mascarito, tal cual. Me encantaría ver lo que es. Es eso. Vas allí, vas a la cascada Zora. Hay un Zora dentro. Le pagas, creo que eran 500 rupias. Y te da las aletas. Y con eso, pues puedes nadar. Porque si tú ahora te caes al agua, me parece que te ahogabas. Vale, este es el bar. De Cacarico. La caca de un rico. Venga. Aquí vemos al hombre. ¡Bumble, bumble! Mi hijo le gustaría tocar la flauta. Pero se fue a buscar el poder dorado y no ha vuelto. Me pregunto qué estaba haciendo ahora. Este pavo nos está hablando de un chico que hay por los bosques. Que sale tocando la flauta y ves como se... Se difumina, se va. Y es que ese cacharro creo que tenía el poder de viajar entre mundos. Lo consigue, vamos. Consigue viajar al Dark World. Vale. Dice que ha visto a una chica en la cascada de los deseos o algo así. Donde el río empieza. Adri, deberías encontrarte con ellas por lo menos una vez. Estoy seguro de que te gustará. Nos está dando una pista. Ya no me acuerdo si esto era lo de la botella o qué. Vale. Aquí arriba vemos lo que hay detrás de la barra, ¿no? Que dice, hostia, un cofre tal. ¿Cómo lo consigo? Hostia, ¿cómo lo consigo? Pues, efectivamente. Entrando por detrás. Pero el juego no te deja verlo claramente. O al menos a mí la sensación que me da es esa, ¿no? Que no lo veo del todo, claro. Entonces tú entras por aquí. Y aquí lo tenemos. Y tenemos la botellita. Una de las botellitas. Pues una cosita más. Que de hecho, si entramos al menú de Start. Está aquí. Botella. Y, vale, se abre un submenú. Con esto elegimos con el botón I. O con el agua, con el que sea. Elegimos la botella. Porque aquí podemos, creo que eran hasta cuatro botellas. Me cago en Dios. Que yo no quiero entrar. Y entonces, pues nada. Ese hijo de puta sale corriendo. ¿Vale? Huye de nosotros. Porque sabe quiénes somos. No llama a los soldados. Pero no le gustamos. Aquí la señora dice. Oh, los rumores dicen que has secuestrado a la princesa. Pero yo confío en ti. ¿Vale? La señora, muy baja ella. Ya está. Tiene la casa llena de gallinas. Normalmente estaría la loca de los gatos. Pero está en la loca de las gallinas. No la juzgo, señora. Y lo he dicho. No sé si estáis comentando por el Twitch. Porque me parece que está cortado. Es una putada. Tengo que reorganizar mejor eso. Vale, aquí. Aunque no se vean los restos esos de las paredes. Si se pone una bomba, se puede entrar. Y no me acuerdo si había algo más por aquí. Y... Vamos a ver. Mierda. No he leído lo que ponía. Me cago en Dios. Pero sí que me ha dicho algo. El anciano. Ahora yo te voy a ir a la otra granpa. Vale, el abuelo. Ok. Pero no le digas a nadie... A la mala gente acerca de esto. Se está escondiendo en el palacio del castillo. Te marcaré en el mapa donde es. El primer templo me parece que es. Vale, está en la tienda. Básicamente si queremos comprar algo. Te pones delante y le das a la A. Y con eso lo compras. Ya está. Abajo las rupias. Arriba la cantidad. Para comprar el puchero rojo. O sea, que te rellene la botella. Tienes que tener una botella. Ese es el tema. Entonces si le damos al botón del mapa. Efectivamente. El viejo. El anciano. Está allí. Al lado del castillo. Tenemos que ir para allá. Lo que voy a hacer es... Un poco explorar. Porque aquí está la biblioteca. Y os quiero enseñar una cosita. Vale. Este libro. Ese que está ahí arriba. Que obviamente es... Está marcado, ¿no? Se ve claramente más que los demás. Vemos que no tiene sillas. Aquí la librería. Más adelante cogeremos unas botas. ¿Vale? O zapatillas. Unas botas que te dan la capacidad de correr. ¿No? Coges como carrerilla y sale todo follado link. Se estampa contra la librería. Cae el libro. Que creo además que las botas esas nos las dan al pasarnos el primer templo. Y con ese libro lo que hacemos es entrar al templo este que está aquí abajo del desierto. Más adelante. Porque está escrito en una lengua antigua. Y ese libro es básicamente como una especie de traductor. Luego, esta casa es de un minijuego, ¿vale? Básicamente te dice, tienes que llegar hasta el final en X tiempo, ¿vale? Antes de que pasen 30 segundos o algo así. Y te dan una pieza de corazón. Y este juego es en plan, tú pagas X y abres uno de los cofres y aleatoriamente te toca algo. ¿Quieres hacerlo? No, que te follen. Escape. Lo de las piedras estas que nunca lo he entendido ni se ha habido realmente que son. No sé si es un 8, no sé si es el símbolo del infinito. O el símbolo de los pendientes. No sé qué coño es, pero bueno. Por aquí es por donde estaba antes, cuando hemos empezado el juego. Que es lo que he dicho que no dejaba pasar y tal. Vale. Aquí, a ver si sale, está el chico de la flauta. Ahora lo veréis rodeado de animalitos tocando la flauta y desaparece. Efectivamente, ahí está. Ahora veréis cómo se difumina y se tira. Se va al mundo oscuro el cabrón. Hasta luego, máquina. Bueno, vamos a por el... A por el primer templo. Vale. Bueno, obviamente, vale. Para el que haya jugado a Link Between Worlds y no haya jugado a este. El mundo es muy similar, ¿vale? Tiene algunos cambios en la distribución, en la manera en la que está... En fin. En dónde está cada cosa, en cómo son los edificios y tal. Obviamente, en estos años, el diseño de videojuegos ha cambiado mucho. Ha evolucionado. Aquí vemos cosas que dices, joder, que es simple, ¿no? Que en su momento era la hostia. Respecto a la evolución de otros juegos, ¿no? Del primer Zelda, por ejemplo. Pero hoy en día ha quedado atrás. Y por eso digo que... Un segundito y cierro el telegram. ¡Ah! En el Between Worlds, en esencia, es lo mismo, pero está cambiado, ¿no? Está actualizado a los tiempos modernos. Pero el mundo es el mismo. Vale, por aquí... Sí, es por aquí. Joder. Y mucha gente que a lo mejor, lo he dicho, haya jugado a Link Between Worlds, pero no a este, pues dirá, hostia, si esto se parece, esto tal. Efectivamente, es que es lo mismo. De hecho, si no recuerdo mal, en esta parte, en el Link Between Worlds, salía un mono, lo perseguías y tal. No me acuerdo, lo jugué una vez, me gustó mucho, pero no lo he vuelto a tocar. Me molaría rejugarlo, ¿por qué no? La verdad es que era un gran juego. En cambio, Triforce Heroes, no lo he tocado. Bueno, pues aquí nos estamos adentrando ya en... ¿Dónde está el sabio? Aquí lo tenemos. Ahí detrás podemos usar bombas, como Intuiz. Soy, de hecho, Shars... Hostia, espérate. Sharsrahla. Sharsrahla. El anciano del sabio, ¿no? De esta... El descendiente de los... De los que hicieron el sello, vamos. De verdad, Adri, estoy sorprendido de que un hombre como tú estés buscando la espada que se cargará al mar. Bueno, básicamente, que nadie puede usar esa arma y que las leyendas dicen que solo el héroe puede... Que tenga los tres pendientes, puede envainar esa espada. ¿De verdad lo quieres encontrar? Yeah, of course. Vale, pues como una prueba, nos pide que a ver si podemos conseguir el... El pendiente del coraje, ¿no? Del valor en el Palacio del Este. Si se lo damos, nos contará más acerca de la leyenda del efecto mágico, ¿no? El... El... El artefacto mágico. Y que venga, que tiremos para el puto Palacio. Que no le demos más vueltas. Ahí vamos. Estos hijoputas... Tienen vida. Parecen estatuas... Pero están vivas. Vale, flechas. Cogemos flechas, pero no tenemos arco. Obviamente. Es eso. Muchos que hayáis jugado a celdas actuales, ¿vale? Y no hayáis tocado este... Se ven muchos elementos que diréis... Hostia, esto estaba en el... Ocarina. Esto está en el Twilight. No es que estén ahí de nuevas por... Inspiración divina. Todo... Todo viene de... De los juegos clásicos, en realidad. Estatu inventado. Vale, de hecho, la estructura del juego... Que empieza... En plan... Los tres primeros templos así un poquito de prueba. Y luego los seis o siete tochos, ¿no? El otro mundo... En fin. Son patrones en los que se basan estos juegos. Joder. Ocarina of Time tiene eso mismo. Twilight Princess tiene ese mismo patrón. Vale. Este es el primer templo. Debajo de las vasijas tenemos ahí los interruptores. La banda sonora esta es cojonudísima. Esta canción es buenísima, joder. Me daba miedo de pequeño este tipo de cosas. O sea, no es miedo, sino el decir... Hostia. O sea, el cambio de ese registro que tú lo ves como... Vale, ha cambiado la música... Y estoy en un escenario con pulle. Vale. Pero... Esa... Esa intriga y el ritmo que tiene ahora la música de... Venga, tienes que avanzar. Tienes que... Es otro ritmo que marca el... Otra melodía que... Que cambia el ritmo del juego totalmente. Vale. Bueno, ahí no la habéis... No sé si la habéis visto, pero hay una baldosa que se nota que está... Que sobresale, ¿no? Y si la pisas, pues se abre la puerta y... Continuamos. De hecho, hay un templo en la In Between Worlds. No me acuerdo si era este, ya digo. Que... También tenía esto de las bolas. Vale. Tenemos que ir esquivándolas. Salen pequeñitas. Y de pronto... O sea, de vez en cuando sale una grande. Que te folla y te tienes que esconder abajo en el pasillo en los laterales. Voy a ver qué había allí que no me acuerdo. Vale. Joder. Es un cofrecito. 100 rupias, pues oye. Bienvenidas sean. Aquí no tenemos como en otros... Bueno, no me acuerdo si había un límite, pero obviamente es muchísimo más alto que en otros celdas. Que han venido a posterior. Aquí la cartera permite llevar bastante más pasta. Y... Podemos conseguir cosas en plan... Objetos y tal. En... En cierto modo, en el momento en el que quedamos. Vale. Hasta cierto punto. No es así totalmente, pero sí que tenemos cierta libertad a la hora de ir a conseguir... Según qué objetos, ¿no? Restringidos a lo mejor por dinero o por... Otros factores. Que... También depende de... Eh... Pues que tengamos otros objetos anteriores o no. Ahí abajo está el arco, por cierto. Estos cabrones... Que para matarlos tenías que arrinconarlos. Y hacerles... Esto. Para poder darles... En la cabeza. Si no, no le quitas la vida. ¿Os lo he dicho? Y obviamente... Quien conozca a Zelda ya lo sabrá... O... Os habréis dado cuenta, ¿no? Este juego... Sí, es un action RPG. Podría considerarse, ¿no? Por la similitud que había con otros juegos de la super de esta época. Como podría ser el Secret of Mana. Hostia, no me acuerdo si se llamaba Secret of Mana. Sí, Secret of Mana. Joder, y lo tengo ahí el cartucho. Pero que es el mismo sistema, ¿no? Un action RPG. Tú no entras en formato de batalla. Te encuentras a los enemigos y les atacas. Vale. En este Zelda no consigues experiencia. Ni hay puntos mágicos en teoría. Aquí sí que tenemos la barra. Pero no tenemos magias, ¿no? Que lancemos magias. La vida son los corazones. Pero no subimos de experiencia, ¿vale? Es un action RPG más... Sencillo, entre comillas, ¿no? Pero por la similitud que tenía con esos juegos. Vale, la brújula. Aquí no tira, pues, donde tenemos ciertos objetos en el mapa, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo, no tengo... Me parece que no tengo el mapa. Te lo digo ahora. ¿Ves? Allá abajo, en los objetos de mazmorra, tenemos la brújula. Pero no tenemos el mapa. Entonces, vemos... Lo que es en el mapa, las salas donde hay cosas, ¿no? Nos dice dónde está el enemigo final. En este piso que tenemos descubierto que ahí a la derecha está el cofre, ese grande, que es donde está el arco. Pero como no tenemos el mapa, no podemos saber en realidad la distribución de salas. Estos iconitos, estos cuadrados, son una manera de hablar con el anciano, ¿no? Aquí nos dice que podemos hablar con él, que hay una pista. Puedes usar el tesoro oculto en este palacio para derrotar a ciertos enemigos, ¿no? Que son los del ojo. Eso... Bueno, y esto se abre desde el otro lado. El tema del arco. El arco se utiliza porque en esta mazmorra... Esos, los verdes, ¿vale? Y de hecho, a ver, conforme vamos coquiendo objetos, vamos viendo que nos van dando flechitas, pues sabes que te van a dar el arco tarde o temprano. Y os voy a hacer la demostración gráfica ahora. Vale. No me acordaba de esto. Hace falta la llave gorda para abrirlo, ¿vale? No es como, por ejemplo, en Ocarina of Time, que simplemente abrían los cofres y a tomar por culo. Y la llave gorda abría la puerta del jefe final. Vale, aquí sí abre la puerta del jefe final, pero ahí también se puede ver que está aquí arriba, de hecho, a la entrada. Pero también abría el cofre grande. Vale. Esto... Es otra cosilla interesante, ¿vale? Te tiras ahí al caldero y tienes hadas. ¿Qué pasa? Que... Y de hecho, no sé si podía haberlo hecho ya, Pero las hadas, aparte de cogerlas y recuperar la vida, las podemos cazar. Hay un cazabichos, ¿vale? Y podemos cazar a las hadas para meterlas en una botella y que cuando morimos, recuperemos vida. Pues eso, que tengo que coger la puta llave. Que si no, no hay arco. Vale, lo que decía antes de las plantas... No, las plantas de... De... Joder. De plantas, por así decirlo. Las plantas de los pisos del... Del templo. Que había algunas en las que... Digamos, veías el piso de abajo, ¿no? Eso es cuando son dos pisos que hay mucha diferencia entre ellos. Y ahí podíamos ver cómo se veía el piso de arriba y el piso de abajo. ¿Vale? Yo me refería con ese efecto a templo más adelante, que se nota que son torres. ¿Vale? Directamente torres. Donde sí que se aprecia que hay gran altura entre esos pisos. Y ves lo que hay abajo, pero no lo ves claramente dibujado. Lo que es, sino... Que se ve, pues, la representación de que abajo hay suelo y ya está. Cosa que ahí sí que podíamos ver. Porque son plantas que están pegadas, por así decirlo. Vale. Vamos a ver si consigo ya la llave grande. Y puedo coger el arco. Vale. Aquí... No me acuerdo qué cojones se hacía. Me parece que había que matarlos a todos. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Vamos a probar. Creo que sí, que había que matarlos a todos. Vale. Correcto. Entonces se dispersaban estos hijos de puta y aquí había un pulsador. Sacaba el cofre y era la llave. Muy bien. Y ahora... Y ahora... Salimos por aquí. Moviamos el bloque. Y ya ahí vamos a coger el arco. Y podemos ir a por el enemigo final. Lo dicho, es el primer templo. Es jodidamente sencillo. No tiene ningún misterio. Aquí está. El arquito. Y nos tiran ahí unos esqueletillos. Que volvemos a lo mismo. No es necesario matarlos. Pero aquí vemos el avance que hay en sus mecánicas. Que ya las cabezas como que las lanzan. No es simplemente... Tú te esperas y dices... Ah, me lo cargo fácil. No. Azúcar no. Los cabrones tienen más allá. Por cierto, tengo bombas. No me había dado ni cuenta. Vale. Ese es el botón. Ahora, este. Nos acercamos, abre los ojos y le disparamos. Esa es la manera de acabar con estos. Vale. Hay que jugar un poco con el tiempo que tarda Link en preparar el disparo. Y hacerlo. Y tener en cuenta que el puto pavo ese abre el ojo y viene hacia nosotros. Porque claro, si no te da el toquecillo. Y ya te toca las pelotas. Aquí no me acuerdo si había algo. Por encender las tres luces. Va a ser que no. Y tengo la llavecita que nos ha dado el bichillo ese. Yo voy cogiendo rupiaje. Ya llevo un puño. Vale. Creo que no tengo mapa. A estas alturas. Pero normalmente... Vamos a ver. Voy a ir por la otra puerta. Porque me huelo que por aquí ya voy al final. Y yo quiero ver qué hay aquí. Ahí ya estamos, amigo mío. Todas las rupias pa'l solid. Muy bien. Esas eran las de 5 rupias, me parece. Luego las rojas son las de 20. Las amarillas creo que eran de 100 o de 50. Y las plateadas eran de 100. No me acuerdo. Vale. El pulsador no es en una dirección, por así decirlo. No es lo pulso y ya está. Si lo vuelves a pulsar, se cierra. Es un interruptor de verdad. Funciona en las dos direcciones. Vale. Aquí viene este cabrón. Obviamente le tienes que dar en ángulo recto. Vale. Uy. Aquí no se engañan, vale. Parece que el suelo es pulsable. Pero no. Solo lo era ese último. Y seguimos. Aquí. Hostia. Esto es la polla. Hay que tener un ojo de cojones. Porque claro. La vida la vamos perdiendo. Me van a matar. Vale. Y aquí. Hostia. Hijo de perra. Venga, coño. Este no me acuerdo cómo se mataba. No sé si era con dos tiros de... De arco o cómo. Y claro. Si levanto la tinaja esa, me va a reventar. Tengo que quitarla ahora. Y... Efectivamente. Creo que eran dos tiros. Vale. Hijo de puta. Eso me pasa por acercarme mucho. Vale. Venga. Y ahí está el icono del jefe final. Vamos para allá. Bueno. Hay una sala previa y tal. Pero aquí estamos. No me acuerdo ni cuál era el jefe de aquí. Que hace tanto tiempo. Lo voy a ver y voy a decir... ¡Ah! Claro. Tú, hijo de puta. Abre el ojete. Y aquí hasta... Esto sí. Hay zonas en las que como esta, hasta que no te cargas a todos los enemigos, no se abre la puerta y no puedes continuar. Vale. Sí. ¿Ves? Efectivamente. Los seis toritos que se van moviendo. Nada. Le vas pegando aquí... Tíricos sanos. Te los cargas a los seis. Y ahí suena como cuando los putos enemigos van emitiendo sus sonidos. Los canales de sonidos de la banda sonora se mutean. Y suena raro. Aquí vienen abalanzándose. Y cuando queda uno... Se... Le cambia la mecánica un poquito. Vale. A ver. Venga. Ya está. Cogemos nuestra pieza de corazón. Cogemos nuestro pendientito. Me suena que se abría el portal y te metías o directamente te ibas para afuera y ya está. Hace ahí un... ¿Cómo se llamaba, tío? Cortinilla de estrellas. Y a tomar por culo. Cortinilla de estrellas. Fuera del templo. Y vamos a enseñarle el pendientito a Salasasca. Le vamos a enseñar que no se nos ha hecho un piercing ahí en un cipote. ¡Mira a Salasasca! ¡Me tengo el pendiente! Y ya está. ¡Salasasca! ¡Me cago en Dios! ¡Salasasca! ¡Tu puta madre! ¡Ocelot! ¡Salja ese! ¡No se llame! Mira, Salasasca. Me bajo los pantalones y te lo enseño. ¡Oh! Tienes el pendiente del coraje. Ahora te diré lo que hay aparte de la leyenda. Hace tres o cuatro generaciones, una orden de caballeros protegieron la realeza de Ilia. Estos caballeros de Irule también eran los guardianes del pendiente del coraje. Desafortunadamente, muchos de ellos fueron destruidos en una gran guerra que tuvo lugar cuando los siete sabios crearon el sello. Los descendientes de los caballeros de Irule apareció un héroe. Y veo, Adri, creo que tú tienes que recoger el resto de pendientes, ¿no? Y llevarlos contigo. Este es un tesoro que ha pasado entre familias de hombres sabios y quiero que tú lo tengas. Entonces, nos enlaza con esto, que nos da las botas de Pegaso y ahora puedes ejecutar un golpe devastador contra las cosas, ¿no? Vale, un objeto que te pueda ayudar está oculto en la caverna en el lado este del lago Ilia. Cógelo. Vale, bueno. Esto es lo que hace la bota, ¿vale? Pulsamos el botón A, pillas carrera y te chocas contra las paredes. Para coger el libro que os comentaba antes. Pero nos dice que en el lago Ilia, a los alrededores, hay un objeto que nos puede interesar. Tenemos una bomba. Vamos a ponerla aquí. Y a ver qué pasa. Tres cofres. Más bombas. 50 rupias. Y otras 50, ¿vale? Pues ya llevamos 516 rupias y subiendo. Pues vamos a ver dónde estamos en el mapa. Me parece que el lago Ilia queda abajo. Así que iremos para allá. Vale, una vez tienes esto, vas ahí moviéndote con las putas botas. Que por cierto, esto también vale para reventarlo ahí. ¡Pimba! ¡Oh, puta! Toma, por culo. Vale, es una manera súper útil de ir transportándote. Y el tema, lo del lago, voy a ir porque en esos recovecos, veis, ahí hay una cueva también. No sé si la podéis apreciar. Vamos a ir aquí a la derecha. Porque me suena que ahí abajo había algo. Ya no me acuerdo de qué. Bueno, eso es una entrada que cuando tengamos los puentes de fuerza podemos entrar. Y por aquí lo he dicho. Me suena que había algo, si no más adelante. En plan... Eso seguro, vamos. En el mundo del Dark World... Vale, ahí. Hay zonas en las que tú dices, no hay una puta mierda, pero cuando tengas más adelante el espejo mágico, lo utilizas, te vas al mundo oscuro y viceversa. Y ves que llegas a zonas que eran totalmente inaccesibles de por sí si no hacías esa transferencia de mundos. Vale, aquí vemos una fuente de lava. Nos recuperamos. Como no tengo lo del cazabichos todavía, pues no puedo hacer nada. No me puedo quedar una en la recámara, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a rodear el lago Ilia. Hijo de puta, no me ha dado tiempo. Esto para mí. No juden. Bueno, ya te ves. Por ahí abajo hay un caminito que no llevaba a ningún lado. Vale, y otra cosa que os quería enseñar ahora que se ve. Vale, aquí nos marca dónde están los otros dos templos, ¿vale? Los otros dos pendientes. Llamadme lo que sea y no sé si se puede hacer, ojo. Pero yo siempre voy primero al templo del desierto y luego al de arriba. Y me parece que ese era el orden lógico y el único en realidad. No me acuerdo. No me acuerdo si se puede ir primero al de arriba y luego al de abajo. Pero bueno, ahí está el tema. Y la espada maestra que está en los bosques perdidos. Que eso sí que sí, creo que podía sí. Pero de todas maneras, hasta que no tengan los pendientes no la puedes sacar. Así que... Toma ya. ¿Veis? Se esconden bombas aquí en la hierba que se puede cortar. Y aquí abajo... Vale, es una subida para cuando podemos nadar. ¿Qué es lo que decía? Si nos tiramos ahora al agua... Moles, entre comillas. Te vuelve a poner arriba. Este puto juego es uno de esos que cada mucho tiempo o cada X veces me los pongo y... Tengo sueño ya. Pero dices, joder, quiero seguir jugando. Es que vicia, es que mola. Es que es un puto juegazo. Da igual el tiempo que pase. Va a ser un juegazo. Es muy bueno. Esta es una de la tienda que no me interesa. Vamos a ver... Me da que va a ser allá abajo. Pero claro, tengo que rodear por allá abajo. Por esa pradera. No sé si voy a poder... Bueno, vamos a leer. Hijo de puta. ¿Qué haces, eh? ¿Qué? Te arrincono aquí en la trastienda y te reviento, payaso. Mucho arquito, mucho arquito, pero no hay espadazo que te salve. Lago de Ilia. Vale, aquí está el del tarot. El brujo este. Los cojones. Parece que tienes un destino interesante. ¿Te comentó la fortuna? No. Básicamente este no te decía un poco lo que teníamos que hacer. Algunas pistas a veces. En plan, para conseguir objetos secretos y tal. Pero lo dicho. Me suda la polla. Vale, pues vemos que por aquí no es. Como hemos visto antes por el mapa. A ver si lo puedo rodear por el otro lado. Si no, de todas maneras no pasa nada. No estoy dando vueltas en balde, por así decirlo. Siempre hay algo que hacer. Vale, lo que mola también es el efecto este de cuando pillas carrerilla y te vas reventando. Bueno, vas cortando toda la hierba. Vale. Vamos a ver... Por aquí. Sí. Y eso me recuerda a más cosas que hay que hacer ahora ahí arriba. Vale, aquí sí ponemos una bombita. Vamos para adentro. Hostia. Vale, aquí... Ah, vale. Aquí había que matarlos a todos. Pero no me acuerdo cómo se mataba a esos... Hostia, cómo era. Con el arco. Sí. Pero claro, se van moviendo. Tengo pocos... Joder. Hijo de puta. Y ahora tú te mueves, ¿no? Es difícil. Nunca sabes a dónde van a ir. Nah, ya he perdido la oportunidad. Tomas por culo. Pero bueno, te los cargas a todos y tiras para arriba. Me cago en su puta madre, tío. Qué manco que soy. Dame, dame flechas. Dame flechas. Me matará. ¿Me matará? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uf. Bueno, vamos para allá. A ver si descubrimos... Hostia, eso no me acordaba, tío. Siempre me pasa lo mismo en esta zona. Vale, con eso lo dejamos un poco... ¡Bravo! Lo dejamos un poco inútil. Y ya no nos da descargas. Esto me da un miedo. Al más mínimo despiste, me revientan. Vale. El boomerang, como podéis ver, pues también sirve para atraer objetos. Como ese. A ver si me da ya unos putos corazones. Es que lo que más nervioso me pone son los pitiditos. ¡Pum! Verás. Verás. Estoy a una hostia de irme a tomar por culo. Voy con los cojones en la garganta, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Encima de ahí va a salir otro enemigo que me va a disparar. ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Desgraciado de los cojones! ¡Hijo de mil perras! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué hijo de la gran puta! Bueno. No pasa nada. Continuamos por aquí. Y ya que estoy aquí... Lo dicho. Sí hay mil cosas que hacer. No será por... Porque me vaya a aburrir o porque tal. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! Venga. Vale. Esa zona es más... Si tuviese las aletas esa tesora, pues no pasaría nada. Vale. Aquí vamos a hacer el truquete. Que primero es entrar y hacer esto. Bombas. Muy bien. Y espérate que funcione. No me acuerdo. A ver. Vale. Que sí. Entonces. Ahora entramos. Activamos la palanca. Que una era buena y la otra no. Vale. La voy a activar solo para que se vea. Pipi. Serpientes. Vale. Hemos activado. El conducto de agua. Y hemos secado el exterior. Y con esto conseguimos una piecita de corazón. ¡Hala! Una cosa más. Vamos a volver otra vez al camino donde me han matado. Hijo de puta que te follen. Vale. Sigo sin tener flechas. No me puedo meter en la caverna esa de los cojones. ¡Joder! Otra vez, tío. ¿A qué me da? Y sí. Me pasa por ir a correprisas. Vamos a ver qué mierda se había por aquí arriba. ¡Hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Dame! ¡Dame mis corazones! ¡Joder! Vale. Ahí y ahí hay una... Un esto donde poner bomba. No sé si aquí me daban un cetro o qué cojones. O las frutas. Vale. Esto se entra por el otro lado. Venga, yo solo. Si es que... Lo que yo te diga. Las putas prisas que son muy malas. Ahora entramos por aquí. Cájense el cofre. Que era el cetro de hielo. ¿Era el cetro de hielo? Sí. Bueno, vale. Os enseño así rápidamente. Lanza... Hielo. No tiene más. Vamos a ver si tenemos algún enemigo por aquí donde podamos usarlo. ¡Mierda! A ver. Pequeños bastardos. ¡Joder! Vale. Los congela. Y au. Gasta magia. Por supuesto. Coño. Vale. Pues vamos a por más cositas. Vamos a ir a Kakariko. A ver si puedo coger el... Tú. Vale. Esa avispa te toca las pelotas. Y lo he dicho. Voy a ver si puedo coger... Joder. Que no tengo la... No tengo flechas. Voy a ver si puedo coger el cazabichos. Y también voy a coger ya el libro. Porque de hecho... Para entrar por aquí... Me hacía falta... A ver si era así. El guante. El guante de poder para poder levantar las piedras. Las tochas. Me parece que era así. Pero lo vamos a ver ahora. En un momento. El camino para ir al templo es este. Vamos. Aquí ya empezamos a ver cositas. Vale. Este bichito aquí escondido. Este. No le hagan ni caso al que está aquí al lado. Dejadlo solo. Pues tranquilo. Dicho y hecho. Sé que había algo relacionado con él. Que podías hacer. Pero no me acuerdo ya. Vamos a ver aquí. Lo he dicho. Hay más cuevas a lo largo del juego que me he dejado. A ver qué me dice esta. Cierra tus ojos y relájate. Vale. Pues no. Creo que se podía llegar directamente. Sí. Efectivamente. Pues nada. Ahora vendré. Sí. Se podía entrar directamente. Hay que venir aquí con el librito. Porque si lo leemos así. Ni puta idea. Pues ya está. No. Yo es que creía que en los alrededores de por aquí. Que me pincho con el cactus. Había que levantar alguna piedra o algo. Ya no me acordaba. Pero no hace falta. Así que simplemente con tener el libro. Las piedras girarán. Desvelarán la entrada al templo. Y podremos hacer el segundo. Ese ya era algo más complicado que el primero. Eso sí que os lo puedo decir. Pero yo creo que me voy a quedar en la puerta. Porque también llevo ya hora y pico supongo. Una hora. Es tarde. Pero bueno. Que no voy a cortar ya. Voy a... Voy a coger esos detallitos. Y me quedaré ahí. A las puertas del templo. Pues otra cosa que mola es eso. Ir cargando. Te cepillas todas las plantas sin necesidad de... Ah, mierda. Me he liado. Cabo en Dios. Sin necesidad de ir cortando uno a uno las plantas. Pues te las cepillas. El estilo de dibujo animado de este juego. Sobre todo. Que se aprecian los árboles. Me mola un huevo la verdad. Que luego salieron... Para Game Boy Alpance. Pues eso. El del gorrito. Coño. El mini-scab. Pero no sé. Sí, era lo mismo mejor. Pero no... La magia. De Nintendo. No sé. Esa estética Super Nintendo. Que tanto me mola. No... No la tenía. Y es eso. Sí, Game Boy Alpance era muy superior en algunas cosas. Pero en otras... No era tan buena. Como la Super. O no tenía esa... No sé cómo explicarlo. Vale. Ha sellado la puerta. Es la habitación de su hermano. Es esta. ¿Qué edad has hecho tu hermano? Cabrón que eres. Ey, Adri. ¿Has venido desde la habitación de mi hermano? ¿Está él cabreado aún? No sé. Vamos a ver que nos lo diga. ¿Estás cabreado o no? Vale, vale. Debería solucionarlo con mi hermano. ¿Esto qué es? ¿El corre, ve y dile? ¿O qué? ¿El vespa? ¿Vespa ya? ¿Dile esto? ¿Dile lo otro? Payasos. Vale. Pero nos permite salir por aquí. ¿Vale? Y nos dice. Si puedes conseguir el objetivo en menos de 15 segundos. Te daré algo muy bueno. Hay un camino. Obviamente. Que no voy a llegar. Vale, vamos a estudiar la salida. Es todo hacia arriba. Vale. Si tuviésemos el guante de los cojones. Se haría más rápido. Y el premio es la pieza de corazón. 34 segundos. Vale. Vamos a ver si lo puedo hacer sin el guante. Creo que una vez lo hice. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Venga. Va. Vamos, vamos. Joder. No, ya, ya, ya. Me da la sensación de que ya se han pasado. Tengo esa sensación. 21, fíjate. Claro. Nada, tengo que tener... Aunque vaya más rápido necesito tener el guante ese. Pues cuando tenga el guante volveré aquí. Vale. Vamos a la librería. Vamos a coger el libro de traducción. Vamos a coger el traductor de Google de la época. Hacemos así. Pim, 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 pim. Y... Aquí está. El libro de Mudora. Vale. Con eso es un objeto equipable. Lo ponemos ahí. Y... Eh... Con eso podemos ir a... Eh... La entrada del templo y ya podremos abrirlo. Podremos entrar. Ahora voy a buscar al niño ese de los cojones que he dicho. Lo primero... ¿Os acordáis la casa esa de antes que he hablado con la señora, se ha asustado y ha salido corriendo? Pues a ver si no hablo con ella y me meto en su puta casa. Ahí. Allanamiento de morada total. Aquí hay un cuadro de Mario. Tío. Que si haces esto... ¡Uh! El alijo secreto de la señora. Ahora sí que voy a ser un ladrón y con... Y con ganas. Vamos, vas a tener motivos para llamar a los guardias. Hija puta. Aquí la veleta. Que esto tiene su sentido en el mundo oscuro más adelante. Aquí este caballero que nos dice que si le compramos una de sus botellas por cien rupias. Le vamos a decir que sí. Y ya tenemos dos botellitas. ¿Vale? Entonces si vamos aquí... Tenemos dos. Tan simple como eso. Que volvamos más tarde para más botellas. Vale. Por aquí. Más cosas. Señora. ¿Usted qué? Vale. Que nada. Que no le hacemos ni puta gracia y que nos vayamos a tomar por culo. Pues huyo. Y como ya tengo bombas, pues os enseño también aquí esto. Vale. Se supone que me están persiguiendo los soldados, ¿eh? Pues me escondo. ¡Qué manco! ¡Modios! Vale. Una bomba. Una rupia de uno. Bomba. Cinco flechas. Nada. Una rupia. Bomba. Y otra bomba. Vale. Y ahora me voy a hacer la del allanamiento. Que te follen, señora. Vale. Y vemos que tiene aquí... Es una folla gallinas. La señora. Y luego hay por aquí una casa... Que puedo poner una bomba adentro. Me suena que era la de esta vieja. Sí. La que confiaba en mí. Le voy a reventar aquí las gallinas. Que tenía un cofrecito. Que tenía un cofrecito. Vale. Ya tengo flechas para ir a lo otro. A ver si lo consigo. Que... No sé por qué me huelo que lo que daban era una pieza de corazón. No me acuerdo. Pero bueno. Vamos a ver. Por aquí había una cueva que... Vale. Sí. Por ahí se entraba. Pero lo guapo estaba saltando desde arriba. Así que vamos a por ella. Y aquí lo tenemos. Un alijo de bombas. Rupias. 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 Y esto es lo que hay por aquí abajo. Vale. Por aquí arriba me suena que ya nada. Los bosques. Pero no me interesan ahora. Y por ahí arriba estaban los leñadores. No homo. Coño cabrón. Lo de los Zora. La cascada de los Zora. ¿Dónde mierda? Vale. Para allá. Para allá. Venga. A ver si puedo conseguirlo. Va. Vamos a por ello. Por aquí arriba más de lo mismo. Me suena que había cosas que podía hacer ahora. Cosas que no. Verás como me lo como. Vale. Efectivamente. Por aquí se sube a la montaña de la muerte. Pero nos hace falta el guante. Vale. Estos. ¿Qué dicen? Esto. Vale. Una misteriosa niebla está en el bosque. Y por otro lado el otro hermano dice que se siente algo misterioso conforme están cortando el árbol. Que luego en el futuro en el mundo oscuro me suena que pasaba algo ahí. En relación con ese árbol. Al igual que me suena algo en esta casa. Es que en serio ahora ya me estoy dando cuenta que difiero. O sea se mezclan cosas de este con el Between Worlds. Vale. Otra esto del hada que para acceder por ahí creo que era que cuando cortaban el árbol o algo así. Te metías por él o algo así y acababas ahí. O en una cueva a través del bosque y podías conseguir la pieza de corazón. Es que son muchas cosas macho. Verás. Vamos a seguir el caminito. Y lo he dicho a ver si... Bueno ahí está el cementerio ¿vale? Que igual tiene... Bueno esto es el... El templo que decíamos ¿no? Que aquí sigue Zelda. Nos cura el este. El sacerdote. Que más adelante si volvemos... Eh... Más adelante me refiero... Cuando... A Gaim se vuelve a llevar a Zelda. Vemos que el mago está muerto. Me suena que sale a la escena. Y aquí salen fantasmitas. Es decir... Podemos... Empujar ciertas tumbas. ¿Vale? ¿Veis? Si dispara y no hacemos nada nos da el escudo. Pero claro, si nos pilla moviendo la espada digamos que el escudo no nos está protegiendo y entonces nos da. ¿Vale? Y lo dicho... No me acuerdo. Sé que hay tumbas. Joder, perra. ¿Qué haces aquí? Vamos a ver. Esta es tu puta casa a dormir. Venga. Vale, esa de ahí arriba seguro que quitándolos estos se mueve. Pues nada. Se me ha jodido el invento. Lo dicho. Seguimos. Y aquí hay un agujerito secreto. Ahora se cierra la puerta. Ante nosotros. Para afuera. Vale. Vamos a seguir. Y hay que cruzar el puente. Y ahí está la vieja. A la cual recuerdo que... Joder, hijo de puta. Si le dabas una seta que cogías en el bosque... Mira, de hecho aquí... Una flechita dibujada en el suelo con hierba. Si le dabas una seta... Una seta que cogías en el bosque te hacía una especie de poción, según recuerdo. Está aquí en esa chabola. Y no te dice... Haciendo brebaje de... De setas. Vale, no. No se podía ir ahora a por el... A por la mierda esa que he dicho. A por las aletas Zora, vamos. Hasta que no tengamos el jodido guante. Solo por salir de dudas. Un segundo. Pero vamos. Tiene pinta de que hasta que no conseguimos el guante no podemos tirar para arriba. Y así es. Así que nada. Voy a hacer un último intento. A ver si puedo conseguir aquello de matar a los gusanos con el arco. Bueno, como veis, es la manera más fácil de transportarse. Vale, y esto es a la izquierda. Hijo puta. Cabrón. Joder. Venga, va. Turn. Uno menos. Hostia, y esto no va a funcionar, ¿verdad? Si les doy, claro, que ya me he quedado sin magia. Me cago en Dios. Qué puto manco que soy. Lo que yo te diga. Aquí hay que dar como un paquete que te cagas. A ver. Venga. Muy bien, así me gusta. Este era un ladrón. Tona rupias. Pero no le digas a nadie que te las he dado, ¿vale? Que quede entre nosotros. 300 rupiacas, hermano. Y más. Y bombas. Y más. Y flechas. Pues oye, bienvenida sean, ¿eh? 908 rupias ya. Bueno. Pues voy a cortar ya, ¿vale? Voy a ir, me voy a quedar en la puerta del templo. Ya he conseguido todas las cositas, así que me acuerdo por los alrededores. Seguramente me deje algo. Pero bueno. Me voy a quedar ahí a las puertas del templo. Por si, como ya sabéis, que yo hago lejas. Dejo juegos a medias. Y oye, probablemente algún día los continúe. Porque hay muchos de estos juegos que me gustaría continuar, joder. Siempre os enseño el inicio de los juegos. Pero más adelante hay partes que también me gustan mucho, ¿no? También es, por supuesto, mi idea no es hacer gameplays así completos de los juegos ni nada. Sino más bien, pues eso. Echar una partidica hasta que me canso. Y ya estoy un poco cansado. No del juego en sí, sino de que es tarde ya y es hora de acostarse. Vale. Os enseño la parte final, que es... Le damos al botón de accionar el libro delante del adpilar este. Básicamente, vemos aquí como Link se pone a rezar. O yo que sé, a recitar un conjuro o lo que sea. Y entonces se mueren las piedras. Se tapona la salida. Se nos deja el acceso al... Al templo. Y ahí estamos. ¿Vale? Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Vamos a salvar y quitar. Y lo dicho, muchas gracias a todos los que... Os hayáis quedado aquí hasta estas alturas. Si habéis llegado, pues muchas gracias. Una hora y 40 minutos. Y nada, bueno, voy a subir un poquito el chat. No sé. Pero bueno, lo dicho. Muchas gracias por quedaros. Algún día continuaré con el vídeo de este juego. Y si no lo habéis tocado, y lo que habéis visto os ha molado, jugadlo. Porque es un juego que merece mucho la pena. Hay traducciones al español para enteraros de la historia. Que avanza bastante. Os he dicho cositas, sí. Pero la historia avanza y mola. Tampoco esperéis una historia a la altura de juegos como los que hay hoy en día. O como los celdas de hoy en día. Pero, joder. Es un juego que tiene una historia que merece... Que merece la pena ser jugado. Ya no solo por la historia, sino por el juego en sí, ¿vale? Lo que mola. Me voy a permitir el lujo de poner esto aquí encima mía, ¿vale? Para ver qué habéis dicho por el chat. Pero me da a mí que no. No se ve, me cago en su puta madre. Ya no sé si es que estáis diciendo algo o no, pero bueno. Lo siento por si me habéis comentado y no habéis sido capaz de leerlo. Y nada, señores. Lo he dicho. Que muchas gracias. Y hasta luego. Voy a cortar ya el juego. Chau.